Oye, espera un momento. ¿Qué pasa? Las vallas eléctricas, ¿cómo las desactivó? Los relés están en un edificio junto a los invernaderos, ¿por? Vale. Es que hay mucha comida y estaba pensando en llamar por radio a Busser y avisarles a él y a Ricky y avisar el campamento de los Lake. ¿Puedes ir tú cargando eso? Sí, claro. Vale. Enseguida voy. Vale. Vale. Eléctricidad, sí, tiene que ser este. Los cuerpos, mierda. Arreclamado. Arde, hijos de puta. ¡Joder! Me queda forzar esa puerta. Arreglado. Así era bien. ¡Busser, soy Deacon, camión. Los Lake, ¿hay alguien ahí? ¿Dick? 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 ¿Dick, eres tú? Sí, Busser, soy yo. Me alegro de escucharte, hermano. Yo también, tío. Mira, no tengo mucho tiempo. El centro de investigación en el centro de investigación en el que trabajaba Sara, cerca de Iron Buttle, que estaba cerca de los Reeves, ¿sabes de cuál hablo, no? Pues, escucha. Hay comida aquí, mucha comida, maíz, así que déselo a Ricky y a Iron Mike, diles que envíen a alguien. Espera, ¿la has encontrado? ¿Estás con Sara? Sí, la he encontrado, Bussman, la encontré. ¡Eso es! ¡La hostia, Dick! ¿Cuándo la vas a traer de vuelta a Lost Lake? No, no, es momento para hablar de eso. ¿Dick? Sí. Dile... Que tengáis cuidado, ¿vale? Cuidado. Busser. Busser, Busser. Lost Lake, cambio. Joder. Lost Lake, adelante. Ricky, vale, bien, escucha. ¿Vick? Sí, sí, soy yo. Escucha, hay una... Pensé que no sabría nada más de ti. Iron Mike dijo que no ibas a volver. Mira, no tengo mucho tiempo. Escucha, hay una... ¿La has encontrado? Sí, sí, la encontré. Ricky. Joder, Dick. Tenía razón, lo logramos. Me alegro de que ella también. ¿Dick? Sí, vale, escucha, hay una granja, ¿vale? Hay corriente, tiene vallas eléctricas... ¿Vallas eléctricas? Y si venís aquí, preguntadle a Busser. Es donde trabajaba Sara, cerca de Iron Butte. Él conoce este sitio. Si venís aquí, vais a encontrar comida, un montonazo de comida. Bien, bien. ¿Cómo le va? No te imaginas a quién ha hecho jefe de seguridad Iron Mike. ¿En serio? Vaya, genial. ¿Podrías decirle...? Bueno, ya sabes, oye, me tengo que ir de aquí. Adiós, Dick. ¿Sabes? Espera un momento, espera un momento. Lo que dijiste de encender una luz, igual tenía razón. Lo sé. Cambio y corto. Adiós, Ricky. Señor, aquí Curie. ¿Dónde está? Uno de mis hombres dijo que cruzó por su puesto en el paso Tilsen. Sí, capitán. Hay una instalación de investigación. Es lo que Sara... La teniente Whittaker dijo. Hay un aparato que necesita. Iron Butte era donde... Era el único sitio donde podía obtenerlo. No responde a su radio. El coronel quiere saber por qué no han vuelto aún. ¿Has hablado con él? ¿Con Busser? Sí. Sí, sí, le he dicho que estás bien, estamos bien. Y que tenía que irme ya porque tenemos que cruzar el paso antes de que empeore el tiempo. ¿Cómo lo ves? No sé, no tiene buena pinta. Pero vale la pena intentarlo, así que... Vamos allá. No sé, no tiene lo que menos. Pero va a ser mejor. No sé, no tiene. ¡Vamos allá! No tiene, pie. ¡Vamos allá! Despejado. ¿Vas a salir ya y comer algo? Sí, un segundo. Todo lo que tenía está calado. Disculpa. Creía que ya no iba a calentarme nunca. Sí. ¿Quieres comer algo? No tengo nada de hambre. Sí, yo tampoco. ¿Tienes frío? A ver aquí, venga. No. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no.